Buenas noches amigos, este es el primer video de mi nuevo canal, gracias a todos los que me escuchan y se suscriben. Este canal estará dedicado a aquellos relatos de personas que han tenido experiencias paranormales y contacto con seres de otros mundos entre otras cosas. Sé que a veces confundimos fantasmas con demonios y otras entidades, realmente no sabemos diferenciar entre uno y otro, pero ¿de dónde viene quiénes son? ¿Por qué no todos tienen estas experiencias? ¿Qué mensajes nos quieren dar? Vivimos en una era de desinformación en donde se ha mezclado lo real con lo no real y es precisamente por esta razón que callamos estas experiencias muchas veces. No guardemos silencio y compartamoslas porque a lo mejor cada una de estas historias en este vasto mundo tiene alguna conexión que nos llevará a la verdad de todo esto. Bienvenidos. La historia que les traigo hoy es de alguien muy cercano. Sucedió hace ya varios años y en esa casa toda la familia tuvo de algún modo contacto con este ser. Hola. La historia que voy a contar es una anécdota que viví cuando tenía 10 años. Cabe resaltar que tengo 22, pero fue algo que me marcó y que hasta la fecha me hace sentir escalofríos. Solía visitar la casa de mis abuelos y con ellos vivía mi tía, su esposo y mis primos. Era una casa de dos niveles y contaba con una terraza que cubría toda la casa. El esposo de mi tía era músico y los fines de semana trabajaba amenizando bodas y fiestas de 15 años. Ese fin de semana me fui a quedar con mis abuelos. Con mis primas solíamos jugar hasta tarde, por lo que nos quedábamos dormidas hasta la madrugada viendo películas. Recuerdo bien esa noche. Acabábamos de apagar la luz y todavía estaba despierta. Me estaba costando conciliar el sueño. Escuché bien cuando el esposo de mi tía llegó. Todos estábamos en nuestras habitaciones y todas las luces estaban apagadas. Bonnie, el esposo de mi tía, entró a la casa sin hacer mucho ruido. Cuando de repente escuché su voz. Estaba platicando con alguien. Pensé que era mi tía, pero recordé que ella se había ido a dormir más temprano y hubiera oído la puerta de la habitación de mi tía porque se encontraba al lado de la nuestra en el segundo nivel. Y yo escuchaba a Bonnie en el primer piso. Escuché sus pasos subiendo las gradas. Mientras subía decía Sofía, ¿por qué no te has ido a dormir? ¿Qué estás haciendo? Y oí una voz que dijo, nada. Me asusté muchísimo porque mis dos primas estaban a la par mía durmiendo. En ese momento escuché pasos que subían las gradas hacia la terraza. Sabía que de ahí venía esa voz. Por lo que me pregunté, ¿por qué él sube a la terraza? Tiempo después, pensé que a lo mejor ella quería llevárselo porque la terraza no tenía paredes y estaba muy oscuro, por lo que podía haber caído de ahí. Pronto escuché a mi tío bajar las gradas rápidamente y cerrar la puerta de su habitación fuertemente. En ese momento supe que sintió miedo. Años después, hablaríamos de esa experiencia y mi tía nos contaría que ella escuchó cuando la niña dijo, nada. La casa de mis abuelos era alquilada, por lo que no sabíamos qué tipo de inquilinos anteriores había tenido. Pero lo que sí sé es que la zona donde se encontraba la casa era una zona de alto riesgo y donde las pandillas se habían apoderado del lugar y constantemente había muertos en los alrededores por pleitos de droga y territorio. No sé qué tipo de ser era o si en realidad era el fantasma de una niña que vivió en esa casa. Pero ese no fue el único encuentro con ella. Otro día que visité a mis abuelos, estábamos todos por almorzar. El comedor se encontraba en el primer piso. Tenían dos perras de raza cocker, pero eran unas perritas muy traviesas, por lo que tenían que poner una baranda improvisada en medio de las gradas para que las perritas a la hora del almuerzo no hicieran travesuras. Yo me encontraba sentada en el comedor esperando a que terminaran de cocinar. Mi asiento daba directo hacia las gradas cuando de repente vi la silueta de esta niña y perfectamente observé cómo movía la baranda de las gradas. Las perras bajaron nerviosas, asustadas. Escuché que mi abuelo se molestó mucho y preguntó ¿Quién corrió la baranda? Por lo que todos dijeron que se encontraban en el primer piso, que nadie había corrido la baranda, incluyéndome. Por pena, miedo y que no me la creía, simplemente no dije nada. Guardé silencio, pero mis ojos saben perfectamente lo que vieron. No sé si era en realidad la casa, el entorno violento del barrio o qué, pero algo pasaba en esa casa. Mi bisabuela se encontraba muy enferma, era diabética y estaba postrada en cama. Cuando necesitaba algo y no la escuchaban, somataba la pared de su habitación para llamar la atención. Ella falleció ahí mismo por causas naturales. Años después, cuando mis abuelos se fueron de esa casa, la familia de un amigo de mis primas y mío alquilaron esa casa y justamente su habitación era donde mi bisabuela había fallecido y nos dijo algo que nos heló la piel. Él escuchaba por las noches como somataba en la pared, pero no había nadie. Buscaba de dónde provenía el ruido y simplemente era desde su habitación. Cuando le preguntamos de qué lado se escuchaba, él nos dijo y nos quedamos paralizadas. Provenía justo del lado donde se encontraba la cama de mi bisabuela, en donde ella falleció. Queridos amigos, esta sería la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Esta historia le sucedió a un familiar cercano. Cuando me lo contó hace años, me lo contó muy asustada. Les dejaré mi correo, donde podrán enviarme sus historias de encuentros paranormales o con seres de otros mundos, para contarlas en mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!